Hola, buenos días. Pues vamos a hacer un tutorial aquí sobre Mendeley. Se trata de la última versión que tuvo modificaciones en diciembre de 2020, sobre todo en lo relativo a la zona web. Ya veis, Mendeley es un programa que tiene una zona de escritorio y una zona web. Pues fundamentalmente esta es la zona que han modificado para acceder cuanto antes a las búsquedas y también simplificar un poquito el modelo de este gestor de referencia. Vamos a hacer pues esta presentación dedicada a Mendeley en 10 pasos. También comentaros que en un mes o aproximadamente así saldrá este libro. Es un libro sobre Mendeley. No solo tiene los aspectos puramente prácticos de cómo se maneja la herramienta, sino que también tiene una parte conceptual muy importante sobre el valor y la importancia que tiene esta herramienta. Va a estar disponible gratis en Journals and Authors y además pues va a ser un libro pues que yo creo también va a poder ser libre, gratuito y va a haber una versión también que podamos comprar directamente en la editorial bajo demanda. Bueno, vamos a ver Mendeley y vamos a ver 10 pasos, una pequeña introducción de qué es Mendeley, cómo nace, qué importancia tienen, cómo instalar la herramienta, cómo recopilar información, cómo generar una bibliografía, insertar citas, las funcionalidades básicas y fundamentales, otras funcionalidades más avanzadas. Vamos a ver la versión web que es la que tiene fundamentalmente más cambios respecto a la versión anterior y vamos a ver también el programa de datos de Mendeley, Mendeley Data de gestión de datos de investigación y un poquito sobre la aplicación móvil. Estamos y entramos, como veis ahí, en la introducción. Bueno, Mendeley fue fundado en el año 2007 y en el año 2013 la compra Elsevier, una de las compañías de investigación más importantes del mundo, de origen holandés, hoy ya es un fondo de inversión, y la compró por una cantidad muy importante. Mendeley no solo estaba comprando la herramienta, sino que compraba también las pautas de investigación de los diferentes investigadores que trabajaban con la misma. Por lo tanto, le estaba proporcionando a Elsevier una importante estrategia de mercado. El equipo de quienes desarrollan esta herramienta estaba compuesto por investigadores, graduados y desarrolladores de código abierto que habían trabajado en otro tipo de herramientas, como las FM, como Skype, pertenecían a cuatro universidades británicas, a Stanford, a Southampton, a Cambridge, y Mendeley también ganó durante aquellos años muchos premios, porque no solo era una herramienta de investigación, sino que también se concebía como una plataforma de investigación. El nombre que le ponen en un principio es literácula, porque cuando tú arrastras cualquier tipo de documento, sea un PDF, sea un RIS, sea cualquiera, la columna central de la herramienta te extrae automáticamente los metadatos. Por eso le pusieron un nombre que era literácula, pero ese nombre les pareció excesivamente tonto, y decidieron cambiar el nombre, y entre las sugerencias que estaban, estaban dos investigadores, porque querían dar ese significado, por una parte Mendeleyévez, que hizo la tabla periódica de los elementos, por el creador, y por otra parte Mendeley. Por una parte eligieron Mendeleyévez, porque había organizado el conocimiento, y ellos lo que querían con esta herramienta precisamente era eso, organizar el conocimiento, y por otra parte ellos no habían tenido el apoyo de universidades ni otros sitios, sino que fue una iniciativa propia, por lo cual cogieron el nombre de Mendeley. Mendeley era el monje agustino, que prácticamente con diferentes tipos de guisante, fue capaz de desarrollar lo que hoy sería todo relativo al ADN y a toda la transmisión genética. Así que cogieron un nombre que era una síncope entre los dos apellidos de estos dos investigadores que representaban lo que ellos querían representar con Mendeley. Mendeley significa una contracción entre George Mendel y entre Mendeleyévez. De ahí este nombre. Es decir, que Mendeley es más que un gestor de referencias, no es una herramienta puramente que nos sirva únicamente para citar en Ritz, para citar en APA, para citar en Vancouver, sino que es una herramienta además que conlleva un sistema ya de colaboración científica, de cooperación y de visibilidad de los investigadores. Además, se basa en una idea del siglo XXI que los otros gestores de referencias no tienen en cuenta, que es el de los grandes datos, los datos masivos, los big data. ¿Por qué? Porque Mendeley recoge todas las interacciones que se producen entre los investigadores, la investigación, todas las referencias, todas las citas, de dónde proceden esos investigadores. ¿Por qué? Porque Mendeley se concibe un poquito como el LAS-FM de la investigación. LAS-FM era una web en la que había participado alguno de los miembros que crea Mendeley, que lo que hacía precisamente era combinaciones y datos, que recogía datos, recogía estadísticas de las escuchas de radio. Y ellos hacen lo mismo con el mundo de la investigación. Una cosa que no se habían propuesto en principio como algo, porque nace en el 2008 y que les pone en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque los sistemas de medición, por ejemplo, Almetric, cuentan solo con un gestor de referencias, que es Mendeley. También cuentan con Sayulite, pero Sayulite es un poquito más complejo. Por lo cual, Mendeley le ponen en el siglo XXI. La parte funcional es importante, pero es algo casi secundario. Nos sirve para citar, nos sirve para documentarnos, pero realmente lo importante es que es una plataforma de investigadores con una gran visibilidad y con una gran tendencia a que se produzcan cooperaciones entre los distintos investigadores. Así, de esta forma, la investigación se vuelve más social y se crean nuevas maneras de difundir esa investigación y aumentar las posibilidades de visibilidad de los investigadores y de colaboración. En ese sentido, es una herramienta colaborativa. Y así lo pone de manifiesto, esto que veis ahí, en un momento anterior. Esta es una investigación de la Universidad de U3, de Jerome Brosman y de Bianca Kramer, que hicieron una encuesta a nivel mundial, donde contestaron casi 40.000 investigadores sobre qué tipo de herramienta utilizaban para todas las fases de la investigación, para el descubrimiento, la análisis, la escritura, la publicación, la abstención de resultados o la difusión. Y vemos, por ejemplo, que entre las herramientas que más se utilizan para descubrir información por parte de los investigadores, en este caso es Mendeley, para escribir también utilizan Mendeley y para difundir también y dar visibilidad a su investigación, utilizan esta herramienta. En el enlace que tenéis abajo, podréis ver en detalle este estudio. Además, Mendeley, ahora mismo, es la base de datos más grande, digamos, del mundo. Tiene más de 200 millones de referencias que se han desarrollado a partir de Cross-Office. O sea, nadie ha metido esos datos, salvo los investigadores, en sus procesos para documentar y para citar artículos. Así que es una herramienta como la Wikipedia. Por eso, algunos también hablan de Mendeley como la Wikipedia de los investigadores. Cada investigador ha ido metiendo esas referencias para trabajar con ellas porque tenía un interés concreto sobre ellas. Ahora mismo ya tiene más de 6 millones de usuarios activos y tiene 120 millones de consultas anuales, lo que le pone en una situación importante respecto a sus competidores. Pues bajar este informe, porque Mendeley tampoco es muy proclive a ofrecer datos que tenemos ahí, que ya es de hace incluso unos años, porque hoy incluso la herramienta probablemente haya crecido mucho más. Además, ¿en qué disciplinas se utiliza fundamentalmente Mendeley? Mendeley en aquellas disciplinas más avanzadas, como la biotecnología, sobre todo en el área científico y menos en las humanidades. Pero en el área médico, en el área bioquímico, en el área de las tecnologías, de las ciencias puras y aplicadas, se utiliza muy potentemente esta herramienta. Los fundadores de este gestor de referencia fueron esos tres chicos que veis ahí, jóvenes también, Paul Faulkner, Víctor Henning y Jan Reichel, y hicieron esta herramienta que consiste en una versión local y una versión web que se sincronizan de forma automatizada, por lo tanto no tenemos que llevarnos una copia para ningún sitio, sino que de cualquier sitio, desde nuestro dispositivo móvil, porque también tenemos una aplicación móvil, podemos hacer casi cualquier operación que haríamos en el escritorio o que haríamos en la web. Y como os dije antes, se vendió en el año 2013 al grupo El Sevier y realmente, claro, fue una millonada lo que les pagaron. Les pagaron, se dice que 200 o 300 millones de euros. Además, ¿en qué países se utiliza más? Es muy curioso, porque ahí vemos que España es el quinto país donde más se utiliza. Estos son datos antiguos, por lo que os decía, porque no ofrece Mendeley datos desde hace cuatro o cinco años, ni El Sevier, y donde más se había descargado, curiosamente eran la Argentina, luego Francia, Alemania y España. Ahí como vemos. Mendeley es una herramienta orientada al descubrimiento, y así lo conciben desde el primer momento sus creadores. Es una herramienta de colaboración, una herramienta que genera visibilidad del investigador, lo que no generan sus competidores, y también permite la gestión de nuestra propia identidad digital. La herramienta es como cualquier gestor, que realmente lo que hace es una herramienta que recopila información de forma automática, contribuye a crear una red de investigadores, permite o facilita también la colaboración, la explotación de los datos de investigación y de las interacciones que se producen, y crea automáticamente bibliografía como cualquier otro gestor. ¿Qué características particulares tiene? Pues es un gestor de referencias, que nos permite además leer y anotar, porque tiene una herramienta propia, que es completamente compatible con Adobe PDF, para poder anotar, para poder subrayar, para poder destacar los propios documentos que están añadidos a nuestro gestor de referencias. Cuando el gestor de referencias puede arrastrarte el PDF, te lo arrastra directamente, y ya tú puedes trabajar desde el propio gestor con el visor de PDFs de Mendeley, para trabajar con él. Nos permite también añadir y organizar la información, hacer carpetas, clasificarlas, nos permite cooperar con otros investigadores, porque tiene una red social muy potente, y luego también el acceso desde cualquier tiempo y de cualquier lugar, a través de aplicaciones móviles y a través de la nube. Y lo más importante, permite descubrir otros trabajos y que otros investigadores también nos puedan descubrir a nosotros. Podemos utilizar otra herramienta, que es fácil, como Zotero, de uso, pero realmente a Zotero le faltan algunas cosas. Le falta, por ejemplo, el hecho de que genere datos de las interacciones que se producen, que eso hoy por hoy es muy determinante, es muy importante, sobre todo en lo que llamamos métricas alternativas, que veremos más adelante. Por lo tanto, nos sincroniza y nos da seguridad. La herramienta proporciona 2 gigas de espacio web y 100 megas de almacenamiento en línea. Es gratuito y, aunque no es software libre, sí es freeware, o sea, quiere decir, gratis en el uso. Se puede utilizar a través de diferentes equipos, de aplicaciones móviles, y también es una herramienta multiplataforma. Esto quiere decir que podemos trabajar con ella si trabajamos con Mac, si trabajamos con Windows, o si trabajamos en un entorno Linux, con cualquiera de ellos. Como decíamos antes, es una herramienta que se sincroniza, o sea, cualquier modificación que nosotros hacemos en nuestro escritorio, o desde nuestra tableta, en la aplicación móvil o del teléfono, se sincroniza a través de la nube con la versión web. Ahí tenéis el icono, este que tiene dos flechitas inversas curvas, que permite sincronizar rápidamente. Ya se sincroniza cuando tú inicias la herramienta, pero si nosotros, por ejemplo, hacemos una modificación y queremos que de forma inmediata se transmita a la versión que tú tienes, por ejemplo, en casa, o a la que tienes en el trabajo, simplemente lo que hacemos es un clic en esa flechita, en ese par de flechitas verdes, y ya se sincroniza rápida y automáticamente. El espacio disponible, como hemos comentado antes, es dos gigas para el espacio personal, para trabajar desde nuestro escritorio con los PDFs, y luego 100 megas de espacio compartido, y luego tenemos grupos de 10 personas con hasta 5 megas. Aquí, por ejemplo, cuando la herramienta ya la adquirió el Sevier, antes teníamos un giga en la parte personal y otro giga en línea. Aquí el Sevier, por ejemplo, limitó el que tuviéramos más megas en la versión en línea, lo cual también limita algo y si tú quieres más espacio, lo tienes que pagar. Así tenemos, como veis ahí, las posibilidades de diferentes planes. Tenemos un plan plus, que son 5 gigas y 4,99 al mes, un plan pro y un plan max. Como veis ahí, un plan más ilimitado, que son 15 euros, lo que nos valdría. Yo no tengo más planes y trabajo con la herramienta bien, porque si tú no descargas los PDFs desde la web, probablemente tengas espacio suficiente para almacenar. Yo tengo ahora mismo 65.000 referencias recogidas y funciono perfectamente y no tengo ningún plan concreto. Es compatible, además, con todos los gestores de referencia, con OpenOffice o con Word directamente. Utiliza estilos de cita abiertos, como CLS, con más de 6.000, creo que tiene ya 8.000 estilos de cita y es compatible con OpenOffice, como hemos dicho antes. Además, trabaja en la nube, lo que permite tener los datos y la información a cualquier tiempo y lugar. Yo, por ejemplo, me desplazo y ahora ya no viajo tanto por el COVID, pero anteriormente viajaba y si necesitaba hacer una consulta, enviar una bibliografía o cualquier otra cosa, lo podía hacer incluso desde mi dispositivo móvil, con lo cual facilita mucho el poder tener y disponer en tu trabajo, en casa o cuando estás incluso por ahí, rotando todos los datos que tú tienes en el gestor de referencias. Luego tienes los grupos, que son grupos de gente interesada en un ámbito de conocimiento que permite crear, participar, hacer discusión porque tiene una red social y construir también una presencia nuestra propia en línea, ahora ya cada vez más relacionada con la base de datos Scopus que también es otro producto del SEVIER. Podemos hacer también un seguimiento de las lecturas nuestras, de nuestra investigación y de las veces que lo comparte con otros lectores. Este es un factor muy importante. Otras características es que elabora estadísticas de todos los datos, de las interacciones que se producen, cuáles son los documentos más leídos en un tema específico y también una red de investigación que permite descubrir otras personas y otros intereses afines a los nuestros. Podemos tener seguidores, seguir, igual que tenemos en cualquier otra red como en Facebook o en Twitter. Los archivos los copia por defecto en un sitio web que es el que veis ahí que nos lo coloca, pero nosotros podríamos colocarlo en cualquier otro sitio, en mis documentos y luego tiene una carpeta, como veis, que se llama en la parte inferior Mendeley de Stoth, que es donde estaría la copia de nuestros documentos. Además, tiene otra posibilidad que nosotros, si por ejemplo queremos seguir utilizando Zotero porque nos resulta una herramienta más versátil, más fácil, tiene una gran usabilidad, eso es cierto, en la parte de opciones, como vemos ahí, vamos a tools, herramientas, que veis ahí, opciones y lo que tenemos que hacer es una pestaña que aparece ahí que pone Zotero, lo veis, y en esa pestaña tenemos que buscar la dirección de este archivo, Zotero.esclicker, eso nos permite hacer una cosa, alimentar la herramienta a través de Zotero, o sea, utilizar Zotero, meter los datos de Zotero, que se sincronizan automáticamente en nuestro servicio web y nuestro servicio de escritorio de Mendeley, o sea, es primero buscar Zotero.esclicker y donde tengamos esa dirección, marcarla ahí y darle a aceptar y ok, y simplemente seguimos trabajando con Zotero. Luego, existe una versión institucional que nos da otras posibilidades cuando nuestra institución, yo, por ejemplo, Universidad de Salamanca, está suscrita también a la versión institucional de Zotero, ya tengo 5 gigas de espacio para el almacenamiento personal, en lugar de esos 2 gigas, y 20 gigas de espacio para el almacenamiento compartido. Y ofrece otra novedad, la creación de grupos ilimitados, me refiero a grupos privados de hasta 25 miembros cada uno, y luego también entra en lo que llama Mendeley Suger, o sugerencias de Mendeley. Ahí tenemos como tenemos que hacer si nuestra institución, por ejemplo, ya tiene Mendeley, lo que nosotros hacemos simplemente, yo sugiero que también trabajéis con el correo electrónico cuando os identifiquéis en vuestra institución, porque eso lo facilita, buscaríais en grupos universidad de Salamanca, en mi caso, te unes al grupo y ya te da esos espacios y esos gigas más y esas mayores posibilidades que tiene la versión institucional. ¿Por qué elegir Mendeley y no elegir otra herramienta? Pues vamos a ver, es una herramienta ideal para visibilidad y reputación del investigador. Hoy día ya conocéis esa frase que dice publicar o perecer, pero no solo publicar, sino que los investigadores cada vez tienen que gestionar mejor la visibilidad de su investigación y Mendeley es una herramienta óptima, yo creo de las herramientas de gestión de referencia la más óptima. Red Word, por ejemplo, tiene una limitación muy grande porque todo el mundo no tiene esa suscripción, no tiene tampoco esa red compartida, no comparte datos, Zotero es bueno, tiene una red social, pero es una red social mucho más débil que la que tiene Mendeley, el gran problema de Zotero también es que no permite recoger todas las interacciones, vamos a verlo, ¿no? Aquí tenemos un estudio que se hizo también sobre Bianca Krammer y Gilles Bresma decían que ¿cuáles eran las herramientas doceo más usadas por los investigadores de gestión de referencias? Y ahí lo vemos claramente que Mendeley ahora mismo es la herramienta de gestión de referencias más utilizada en el mundo, en segundo lugar está Thnode porque Thnode tiene ya un asentamiento muy fuerte previo en Estados Unidos, una herramienta americana, es una herramienta que era del grupo de Web of Knowledge, ahora Clarivite, y que se lleva utilizando en Estados Unidos prácticamente todo el año, pero fuera de Estados Unidos Mendeley con más suficiencia es la más utilizada y luego en tercer lugar como veis ahí Zotero, o en Google después, etc. Una cosa importante que tiene esta herramienta es lo que os he comentado antes que hace estadísticas en relación con Scopus, estadísticas de número de 11H, de investigador, los documentos que tú tienes, las citas que tienes recogidas, que te correlaciona con Mendeley y también hace una correlación entre el número de citas, el número de consultas, el número de lectores que comparten tus artículos, de dónde proceden esos lectores, de qué categoría son, o sea, tiene estadísticas muy detalladas de todo, de todas las interacciones que se producen en la web. Es una herramienta, como hemos dicho antes, Big Data y eso le pone por delante del resto de herramientas de cara a la visibilidad científica. ahí tenemos que cuando nosotros queramos que nuestro perfil se visualice en Scopus con nuestras propias herramientas, simplemente lo que tenemos que hacer es ir a un sitio y poner My Publication, como veis aquí donde está señalado ese círculo en rojo y ahí en My Publication ¿qué tenemos que hacer? Coger nuestros PDFs, meterlos en una carpeta, las investigaciones que hemos hecho nosotros y directamente arrastrarlos hasta esa carpeta o a la columna central de My Publication. Picamos My Publication, traemos esa carpeta, ya nos hace automáticamente la descripción de todos los documentos y nos pide permiso para que esos documentos puedan ser compartidos por otros. Es importante hacerlo con documentos a texto completo con los PDFs ¿por qué? Porque eso genera una ventaja competitiva. Es un valor añadido para un investigador, a muchos investigadores y no les interesa ya disponer únicamente de la referencia sino disponer del texto completo. Entonces, nuestra investigación ¿qué hacemos con ella? Nuestra investigación la ponemos en una carpeta, los PDFs los llevamos a la columna central de My Publication, soltamos, ya se catalogan y esos documentos ya van a aparecer en nuestro perfil y a partir de ahí nos van a dar todas las interacciones, las personas que comparten esa investigación y eso va a aparecer también en las herramientas de métricas alternativas. Esta es una enorme ventaja. Ahí tenéis, por ejemplo, un libro mío que publicamos también con Elsevier que es Social Reading Plata for Applications que nos dice que tiene treinta y tantos lectores que ha tenido nueve citas, son datos de antiguos, hoy tiene muchas más, tiene como ciento o cinco citas lo cual es muy importante y luego veis nos da todos los datos de esa investigación lo vemos ahí y todos los detalles, podemos ver más cosas si vamos aquí a este sitio donde pone que nos da más información. Y ahí tenemos lo que eran los perfiles antiguos que hoy no existen pero siguen estando ahí y es también el perfil en correlación con el perfil de Scopus y ahí nos dice el índice H que yo tengo en Scopus, nos dice las citas que tengo en esa base de datos, una base de datos también tipo Web of Knowledge que es muy significativa, las veces que se han compartido mis documentos por otros investigadores, las visualizaciones, o sea, tenemos datos prácticamente de todo como veis. Ahí estarían las correlaciones entre el número de visualizaciones, descargas y consultas y las veces que se han compartido y el número de citas. Veis que existe, como decía Tim Brody ya hace muchos años, una correspondencia. Cuanto más veces es citado, es descargado un documento o visualizado un documento, más cita va repitiendo y eso lo vemos claramente aquí en esta zona que veis del gráfico. Ahí tenéis otros datos que nos dan, otras estadísticas, podemos colocar los documentos por orden de cualquier tipo, ahí nos da procedencia, por ejemplo, si es del ámbito de las humanidades, de las ciencias sociales, si es del ámbito de la computación, la gente que ha compartido nuestra investigación, si es un profesor, si es un bibliotecario, ahí tenemos todos los datos de procedencia geográfica, de estas citas y sobre todo es importante de cara a que junto con Sci-U-Light son los únicos dos gestores de referencias que recogen esas tres herramientas almétricas que veis ahí, que es la del rosco de colores que se llama almétric.com de Escolástica, Plan X o Plan Analytics que es de ESCO y Impact Story que es una herramienta libre. Las herramientas de este tipo lo que hacen es recopilar datos de las interacciones que se producen entre un número de hoy y entre un identificador de autor que puede ser Orkid y recogen todas esas veces, las veces que se ha compartido, las veces que se ha citado en redes sociales, las veces que otros lectores de Mendeley han compartido nuestra investigación, eso sería lo que se llamaría en la Hallmetric que es el impacto social de la investigación, este es el impacto académico, el impacto académico se refiere a las citas en huesos knowledge o en escopus y luego está el impacto social que es la interacción que tiene en la sociedad, esto es una traducción muy interesante, ¿por qué? porque también los investigadores no solo producen para que lean otros investigadores sino también por un interés social, por que tenga un impacto en las personas. Ahí tenéis por ejemplo y podéis ver cómo Almetric está presente en casi todas las herramientas de medición de este tipo de Almetric Mendeley está presente en todas, por ejemplo vemos ahí primero Plan Analytics y veis que aparece aquí Mendeley aquí también como vemos en este rosco de colores de Scholastica en Almetric.com ahí también nos aparecen las veces que se ha compartido esa investigación en Mendeley plus también la Publish Library of Science por ejemplo entre las herramientas que utiliza como podemos ver aquí esta tía también Mendeley y luego también Impact Story como veis ahí tenemos el logo de Mendeley o sea que todas las herramientas de métricas utilizan Mendeley ¿por qué? porque es una herramienta que genera estadísticas de la investigación si no se podría Totero no puede porque no genera RedWord no puede porque no genera datos estadísticos de este tipo y ahí tenemos un ejemplo del rosco de Almetric y veis que en casi todos los sitios os vais a dar cuenta de una cosa de que donde más interacciones se producen ahí vemos los tuits ahí vemos las veces que se ha compartido esa investigación a través de Facebook a través de Wikipedia pero fundamentalmente donde más recoge impacto como vemos ahí es en Mendeley que son los gestores de referencia aquí se ha compartido por 1581 personas esa investigación y luego tenemos aquí como veis también Sayyus Life que es otro gestor de referencia que está muy bien pero es un tanto complejo y entonces se utiliza muy poco ahí tenéis también como diferentes investigaciones están comentando que Mendeley es una herramienta que mejor y más impacto está recogiendo en las herramientas al métricas incorpora métricas alternativas a perfiles de investigadores es la que más consistencia tiene en alguna manera como lo dice aquí Maestigual Maestigual es una de las personas ahora que mejor está investigando de los bibliómetros del mundo y de que Mendeley es con mucho la mejor fuente general de información temprana sobre el impacto académico de una investigación lo que también puede determinar el impacto futuro de esa investigación por lo tanto es una herramienta que tenemos que tener en cuenta sobre todo si queremos que nuestra investigación tenga suficiente visibilidad ¿por qué? porque bueno hoy en el mundo en que vivimos tenemos tanta información tantas fuentes que es muy necesario ponerlas nuestra investigación para la visibilidad en aquellos sitios concretos que mejor interacciones van a recoger porque si no somos visibles nadie nos va a citar puede ser muy buena nuestra investigación pero si nosotros no utilizamos las herramientas de difusión adecuada probablemente nuestra investigación nadie la va a visualizar y por tanto nadie la va a citar por lo tanto tenemos que coger esas herramientas o pues el Mendeley que nos permiten visibilizar mejor nuestra investigación para que se comparta con otros investigadores y para que consecuentemente nos lean más y también nos citen más hemos visto antes esa correlación entre citas y entre el descarga pues se trataría fundamentalmente de eso yo siempre recomiendo que para generar visibilidad en una investigación hagamos algunas tareas y esas tareas consisten en cuatro acciones que son sencillas lo primero generar o crear un perfil público y ponerlo público de nuestra investigación en Google Académico en segundo lugar para que ese perfil se pueda alimentar automáticamente depositar en repositorios de acceso abierto podemos hacerlo además tanto en un repositorio temático especializado en nuestro campo de documentación como en un repositorio institucional podemos depositar en uno y en otro eso refuerza la investigación y luego también crearnos un perfil de Orkiz ya os he dicho que el metric funciona a través de interacciones entre un perfil un número un perfil lo que es una dirección URL como puede ser la que nos genera el perfil de Orkiz con los DOIs todo lo que se produzca entre un DOI y que identifica un autor que identifica un documento y un número de Orkiz que identifica un autor nos lo recogen las herramientas al métricas luego utilizar Mendeley y sobre todo en Mendeley que tenemos que hacer poner nuestros documentos a texto completo siempre que los podamos compartir en My Publication en esa carpeta luego lo vamos a ver también más en detalle y sobre todo divulgar en redes sociales tanto científicas como Academia Edu como Richeride como en otros de tipo por ejemplo Facebook Twitter a veces los investigadores como que tienen mucho complejo de depositar en ese tipo de redes que les parecen frívolas pero hay grupos en esas redes concretos y específicos de un área de conocimiento donde hay gente especializada pero también incluso en nuestro perfil porque los seguidores van a ser generalmente muy afines a nosotros por lo tanto es muy efectivo que cuando publicamos algo lo pongamos en grupos específicos de esa área de conocimiento pero también en nuestro perfil o también en Twitter directamente porque genera interacciones vamos ya a empezar con la parte práctica cómo instalamos la herramienta bueno ahí tenéis que nosotros cuando buscamos en Google Mendeley nos aparece esta página y en esta página vemos que ya directamente podríamos buscar documentos que están en Mendeley tenemos ahí un buscador en la parte superior derecha como veis ahí existe un sitio donde nos permite registrarnos sin IND o crear una cuenta crear una cuenta o también ceder a nuestra cuenta si no nos hemos registrado lo que hacemos es crear cuenta ¿vale? y aquí en esta otra que vemos ahí podemos descargar el programa de escritorio vamos a ir paso a paso cuando debemos crear una cuenta nos aparece esta imagen y nosotros tenemos que poner los datos son datos sencillos como veis ahí el nombre el autor la institución y algunas cosas más que no tenéis ningún problema dar a continuar y luego ya lo que nos pide es que bienvenidos a Mendeley y que nos identifiquemos y por ejemplo también nos dice qué oficio tiene el sierre bibliotecario el campo de estudio y una vez que ya hemos hecho eso ya estamos dentro de Mendeley y veríamos esta página que tenemos nosotros aquí que es la página ya de Mendeley web ¿vale? descargaríamos en download en la opción download el programa de escritorio como es el programa de escritorio en principio ya nos va a dar nos va a reconocer el sistema y si estamos utilizando Windows simplemente tenemos que dar aquí en el rojo se nos va a descargar el programa pero también podremos utilizarlo para Macintosh ahí lo tenemos para IOS y también para Linux que funciona es multiplataforma y tenéis las tres versiones que podemos elegir en función de lo que estemos trabajando bueno pues el ejercicio que tenéis que hacer si queréis es descargar Mendeley y poner vuestra versión de escritorio eso sería lo primero tenemos dos versiones como hemos dicho Mendeley de escritorio y Mendeley web pues vamos a ver cómo funciona el Mendeley de escritorio cuando abrimos Mendeley por primera vez no va a tener datos como si tiene este que tenemos ahí pero tiene como todo el gestor de referencias tres grandes columnas una columna donde tenemos las carpetas donde tenemos una columna central donde está la información básica de los registros que tenemos incluidos ahí y luego los detalles de cada registro cuando pulsamos aquí vemos los datos concretos de cada uno de los registros carpetas columna central y detalles del registro que tenemos marcado que aparece en color azul y tenemos como vemos en el lado izquierdo de las colecciones tenemos unas que ya nos genera Mendeley por defecto como el My Publication y luego tenemos aquí también nutras que nosotros podemos generar que podemos realizar para organizar nuestra información normalmente los investigadores solemos utilizar tres o cuatro herramientas tres o cuatro ámbitos de investigación pues creamos carpetas para cada uno de ellos luego veremos como aquí tenemos los filtros y los índices para hacer búsquedas directamente a través de índices aquí podríamos ver los contactos aquí tenemos la columna central por donde nos aparecen los detalles básicos en el autor nos aparecen los títulos y aquí nos aparece la fecha de publicación la revista podemos ordenarlo clasificarlo como queramos y la referencia completa nos aparece aquí con todo referencia breve en la columna central referencia completa en la columna de la derecha ahí tendremos esas áreas que el My Library hay biblioteca con todos los documentos podemos ver también los documentos recientemente añadidos como decía un tema muy importante donde tenemos que meter nuestra propia investigación la que hemos escrito nosotros es aquí el My Publication y como comentaba antes si es posible a texto completo vemos también una lupita que tiene un desplegable ahí donde vemos ese triangulito donde podemos buscar por cada uno de los campos si buscásemos sin desplegar campos buscaríamos en todos los campos en nuestra base de datos lo podemos buscar en autores en títulos publicación año etcétera y además en la referencia breve como vemos aquí tiene una serie de iconos tenemos una estrellita que podemos marcar y desmarcar que quiere decir que es este documento el favorito de los que nos interesan cuando un documento no está leído lo podemos marcarnos aquí cuando leemos lo volvemos a desmarcar para ver qué hemos leído o qué no hemos leído aquí tenemos si el documento tiene un pdf veis el icono de adobe que todos conocéis desde el icono de adobe podemos dar un clic y abrir también el visor que nos permite subrayar en el propio gestor de referencia nos permite abrir el documento pdf a texto completo y luego ya estarían cada uno de los datos como veis ahí vamos a ver cómo exportar o importar los datos de otros gestores podemos traer si ya estamos trabajando con Zotero con Ednode con Redwall esos datos para traerlos aquí es bastante fácil simplemente lo que tenemos que hacer es generar un documento RIS directamente en otro gestor de referencia normalmente cualquier gestor de referencia de este tipo Ednode o Zotero te permiten exportar datos y buscar exportar formato RIS y simplemente lo que tenemos que hacer es el fichero que hemos generado en el otro gestor de referencia traernoslo a la columna central sin más y ya nos recogería esos datos ¿vale? esa es la forma más fácil de exportar e importar ese es el formato RIS un formato como veis muy sencillo es un texto plano TXT donde nos aparecen los nombres de los campos que son estas dos palabras en mayúsculas por ejemplo T es título PY es public year o año de publicación lo que consiste es tipo documento ¿vale? ZEIT documento es el tema The Journal AU que es el autor si hay dos autores es AU y luego A1 que hay dos títulos T y T1 como vemos ahí ahí lo tenemos T1, T2 T1 y T2 y luego es el campo espacio guión espacio y luego los datos de ese campo y luego un retorno al carro es sencillísimo es la herramienta RIS con la que el formato con que todos los gestores de referencia se comunican y podemos ver sincronizar también con Zotero se abriría esa ventana buscaríamos un registro con el Zotero Splitter directamente y ya de esa manera nos traería aquella información de Zotero que ya tenemos ahí es como lo hemos visto antes nos abriría en opciones Zotero la pestaña aquí daríamos clic buscaríamos donde tenemos este archivo Zotero.sclip en nuestro ordenador pegaríamos ahí la dirección daríamos ok de esa manera los datos que ya tenemos metidos en Zotero nos los sincroniza lo puedes importar también de cualquier otro gestor de referencia la forma más fácil es hacerlo directamente como hemos dicho antes generar un archivo RIS y ese archivo RIS lo desplazamos a la columna central de Mendeley lo soltamos y ya nos trae todos esos datos y nosotros tenemos carpetas ¿qué hacemos? primero generamos las carpetas y vamos exportando cada uno de los campos de ese documento de todas maneras aquí tenéis una guía de migración a Mendeley desde RedWord Zotero y Papers esta guía es detallada y nos da pues también las pistas y las focas para poder utilizar esta otra herramienta cuando ya estabais utilizando Zotero o estabais utilizando Zotero y queréis mantener pues podemos librar como vemos los datos desde RedWord ahí lo tenéis en detalle ahí como los incorporaríamos y luego manteniendo carpetas que es lo que os he comentado antes exportar carpeta a carpeta si estamos en RedWord por ejemplo exportamos carpeta 1 donde tenemos por ejemplo investigación sobre libros electrónicos pues esa sola y luego la generamos esa carpeta en nuestro Mendeley y posteriormente lo que hacemos es llevar esos datos a la columna central de esa carpeta y ya lo tendríamos organizado tal cual lo tenemos en el otro gestor ahí lo tenéis al detalle etcétera generar una ideografía vamos a ver cómo generaríamos o cómo añadiríamos qué gestor de referencia permite añadir datos y añadir datos de forma manual no es lo fundamental porque normalmente cualquier dato que esté indesado en Google o en otro sitio es capaz de recopilarlo y traerlo automáticamente pero también podríamos hacerlo para añadir datos de forma manual si es un documento que no aparece indesado en Google normalmente lo tenemos muy fácil pues vamos a la carpeta File vamos a añadir entrada manual aquí elegiríamos lo primero el tipo de documento si es Journal Article si es un artículo de revista si es un libro book si es una sección de un libro un capítulo o section book y en función de lo que elijamos nos van a salir unos determinados campos que vamos picando sobre ellos y vamos completando y bien como os he dicho no es fundamental no es lo fundamental trabajar de esta manera para añadir datos automáticamente pues tiene seis formas diferentes de añadirlos es muy difícil que no podamos añadir algo vamos a hacer añadir datos directamente de la herramienta en la herramienta nos aparece una lupita también en la parte superior izquierda que lo vamos a ver que nos dice Mendeley o sea traer un documento que ya otro investigador ha compartido en Mendeley otra forma de hacerlo es de otro gestor de referencias a través del formato RIS como hemos visto anteriormente también nos permite lo que os he dicho que es muy sencillo un documento PDF una carpeta de documentos PDF que nosotros tenemos arrastrarlo a la columna central y de esa manera ya directamente se nos añaden los datos automáticamente con todos los detalles de esa publicación luego están las carpetas inteligentes o Watcher Folder que es una carpeta que nosotros marcamos como inteligentes que cada vez que descargamos un documento directamente se incorporan al gestor aunque no lo tengamos ni siquiera abierto una carpeta inteligente sería donde nosotros tenemos los download o descargas entonces cualquier descarga que nosotros hagamos de un documento desde la web directamente se incorpora a Mendeley con todos los datos con los autores títulos y todos los detalles y luego otra cosa porque no están bien la quinta manera es a través de identificadores o sea añadiríamos manualmente y pondríamos el ISBN y directamente ya o el DOI o cualquier otro documento y directamente ya nos incorporaría y luego por último el botón Mendeley es un botón que se instala en el navegador y mientras estamos navegando hacemos clic en ese botón y nos trae todos los metadatos y el documento a texto completo cuando sea posible vamos a ver cómo importar datos de Mendeley y de estos ahí tenéis como vemos los documentos más de 200 millones de referencias y nos permite en esos millones de referencias que hay ya metidas en Mendeley buscar iríamos como veis aquí en este apartado donde están por encima de las carpetas hay un sitio con el literature share o sea búsqueda de literatura ahí directamente podemos buscar sobre cualquier tema podemos buscar a texto completo si yo pongo ahí makerspace pues me cogería todos los documentos que hay sobre makerspace si yo pongo ahí también y veis un triangulito pequeñito pequeñito al lado de la lupa que podemos desplegar podemos buscar por ejemplo por una materia o por un año por un autor y también podemos buscar como veis ahí open access o sea documentos que estén libremente disponibles es una importante ventaja entonces directamente desde ahí podemos incorporar los datos para incorporarlo o simplemente una vez que nos vienen los resultados damos un clic a aquellos documentos que queremos incorporar y nos sale un acerco un flejo en verde de manera que directamente ya los incorporamos ahí lo tenéis yo hago esta búsqueda si yo quiero incorporar por ejemplo este documento si queréis hacer una prueba ahí tenéis buscaríais documentos sobre farmacia publicados en el año 2008 publicados en acceso abierto y los podréis incorporar directamente vemos los resultados picamos en el lado derecho aquí directamente ya nos los incorporaría al gestor de referencias otra de las herramientas que se utilizan es el botón salvar a Mendeley cuando nosotros ya instalamos la herramienta lo que nos instala es este botón para la web y si no nos lo ha instalado nosotros vamos y ponemos Mendeley web importer directamente en el navegador y lo que hacemos es instalar esta extensión que veis ahí con el icono de Mendeley es una extensión que nos permite que mientras navegamos demos a ese botón y nos incorpore directamente los documentos nos sirve para todos los tipos de navegadores para Chrome para Firefox para Safari para Explorer con el cual no hay problema aquí tenéis el enlace también donde podéis ir y descargar la extensión si no lo ha descargado de serie vale ahí lo tenemos instalar extensión directamente picaríamos ahí y ya nos lo estaría daríamos instalar como veis ahí aquí añadir a Chrome no serían los pasos y directamente ya la tendríamos cuando nosotros estamos navegando por ejemplo por Dialnet si yo quiero incorporar este libro ¿qué hacemos? pues directamente pico aquí si no tengo abierto Mendeley me pide que me identifique y luego marco y le doy añadir salvar o añadir que aparece ahí en azul y directamente ya nos lo añade nuestro gestor de referencias seguiríamos navegando y tan tranquilo nos ha añadido como veis todos los datos el resumen el texto completo y al lugar directamente sin ningún tipo ahí lo tenemos ¿veis? doy al icono doy a salvar si nos salen varios documentos por ejemplo cuando estamos consultando diversos nos sale un icono aquí para marcar aquellos que queremos salvar damos a salvar y se incorporan ya directamente a nuestro gestor de referencias y también es un ejercicio si os apetece hacerlo que es importar a Mendeley es buscar el libro este y importarlo desde cualquier sitio web simplemente lo buscaríamos si lo vemos en Amazon en Amazon si lo vemos en Santillana en Santillana daríamos al botón Mendeley de esto que nos aparece en la extensión que lo veis ahí y directamente ya incorporaríamos los datos ahí tenéis podemos también ir a Google Scholar buscar por ejemplo sobre el Metric que este sería otro ejercicio y directamente incorporar los documentos otra forma de hacerlo son esos sitios que son compatibles a través de Bookmark con Mendeley y tenéis sitios que son compatibles con Mendeley casi todos los sitios de referencia importantes como Amazon como Pathmed como Arquiz como todas Wikipedia son directamente compatibles y nos permiten traer esa información los sitios compatibles suelen tener lo que se llaman los Bookmarks ¿veis? y vemos Arquiz que es el archivo sobre ciencia y tecnología y cuando accedemos a un registro ¿qué tenemos ahí? tenemos el icono de Mendeley picamos ahí y directamente ya nos incorpora esta referencia a nuestro sitio ahí tenéis por ejemplo un ejercicio que podéis también desarrollar que es buscar cinco artículos sobre diabetes incorporarlos a Mendeley a través de esto vamos aquí Arquiz buscamos diabetes y vamos incorporando en los Bookmarks picando simplemente aquí la forma es lo que os comentaba antes de las carpetas inteligentes se llama Watch Folder nos aparece en la sección de opciones ¿qué hacemos con esto? pues nosotros lo que hacemos es marcar una carpeta inteligente que normalmente esto lo hace o descargas de nuestro ordenador cuando descargamos cualquier cosa se incorpora directamente cualquier PDF se incorpora directamente a Mendeley y nos hace la descripción completa ahí lo tenemos vamos ahí donde vemos Tools opciones y ahí cogemos Watcher Folder y marcamos porque vemos todas las carpetas de nuestro ordenador pues la carpeta X en nuestro escritorio tenemos una carpeta donde guardamos los documentos la carpeta documentos y lo guardamos directamente en download a zone descargas marcamos la carpeta descargas y cada vez que descarguemos algo se incorpora inmediatamente pues vais a hacer este ejercicio que es descargar ir a Cosprint que es un es un repositorio de psicología buscáis artículos de aquello que os interese y los añadís directamente a vuestro escritorio y luego al download y previamente marcáis lo que sería la carpeta inteligente tendrías la solución marcamos las carpetas donde nos interesa otra forma de agregar documentos es a través de identificadores como el identificador de PazMez el DOI o el ISBN para hacer esto haríamos como una entrada manual o sea iríamos a File añadir manualmente y donde pone Catalog ID o sea identificadores persistentes podemos añadir el número de arquivo podemos añadir el número DOI podemos añadir el PazMez de PazMez y directamente poniendo ahí el número poniendo el DOI ya damos intro salvar y nos aparecen todos los datos de manera automática hoy se hace este ejercicio es añadir el número DOI de este documento y añadirlo a Mendeley otra forma de añadir datos a Mendeley es a través de archivos PDF por ejemplo nosotros tenemos varios PDF ya en nuestro ordenador y los queremos describir no hace falta que los describamos uno a uno sino que simplemente lo que hacemos es donde los tenemos descargados abrimos la carpeta minimizamos Mendeley arrastramos sin soltar con el ratón botón derecho y en la columna central los descargamos y ya nos aparecerá la descripción completa del documento y el documento a texto completo ahí quiero tener de una forma muy gráfica veis ahí estaría un PDF que yo tengo en el escritorio con el botón izquierdo del ratón lo cojo sin soltarlo lo arrastro lo llevo hasta la columna central y directamente ya me aparecerían los metadatos de forma automática sobre este documento podéis hacer esto buscando este documento de profesional de información y arrastrándolo directamente hacia la columna central veréis como nos extrae los metadatos de manera automática otra forma es añadir documentos de RIS como sabéis RIS es el formato que utilizan generalmente todos los gestores de referencia con el que se comunican y que es un formato como hemos dicho texto plano un formato muy sencillo y nos permite que exportemos cualquier dato directamente a formato RIS que se reiese de cualquier otro gestor de referencias si queréis también podéis hacer este ejercicio ir a Sallendire buscar artículos sobre social psychology por ejemplo exportarlos directamente desde la revista a RIS y luego llevar ese archivo a la columna central de Mendeley y ya directamente nos los incorpora podemos hacer la misma operación con otras bases de datos como vamos a ir como Dialnet vamos a ver como generaríamos ya una bibliografía hemos visto como instalar Mendeley hemos visto como recopilar datos hay seis maneras diferentes de recopilarlos y ahora vamos a ver como con esos datos nosotros podemos generar una bibliografía bueno si nosotros queremos hacer una bibliografía directamente por ejemplo un profesor que hace la bibliografía del curso podría tener una carpeta que pondría bibliografía del curso con aquellos datos simplemente habría que marcar y señalar todos lo marcamos directamente poniéndonos sobre el primero y en azul y luego nos desplazamos con mayúscula y el cursor hacia abajo o hacia arriba para seleccionar todo o directamente cogemos la carpeta de bibliografía abrimos Word lo ponemos como veis ahí uno frente a otro minimizado ambos y directamente arrastramos desde aquí hasta aquí o desde la carpeta hasta aquí y ya nos aparecería como veis la bibliografía ya hecha en el formato que nosotros tengamos diseñado previamente podemos cambiarlo ¿eh? ¿cómo explotamos la herramienta para hacer artículos de investigación para escribir o sea insertar citas? Mendeley en la nueva versión la de diciembre de 2019 ha incorporado una nueva forma de insertar citas ahí tenemos ese botón que ya nos aparece cuando hemos instalado Mendeley que es ya Mendeley Site ahí tenéis el enlace a donde podéis también ir a descargarlo ¿vale? Mendeley Site lo que permite es insertar referencias individuales o múltiples y crear automáticamente una bibliografía a partir de las citas que se han insertado nos aparece normalmente en Word en la pestaña que pone Reference y lo tenéis ¿veis? estaríamos en la pestaña Reference y nos permite cuando clicamos sobre Mendeley Site que nos aparece ahí con el icono nos iríamos aquí yo buscaría Storytel o historias personales el término de búsqueda lo escribiría ahí seleccionaría el documento o documentos que quiero citar clicando aquí que se nos pondría en azul y luego simplemente insertar site donde estemos colocados en el documento texto inserta la cita ahí lo tenéis de forma gráfica clicamos en Mendeley Site buscamos Storytel marco Storytel me coloco donde quiero que vaya la cita que es aquí directamente inserto la cita como veis mucho más sencillo que el de antes sigue manteniendo el insert site anterior o sea el programa anterior que vemos aquí pero este ha mejorado bastante es un programa mucho mejor mucho más versátil mucho más fácil de utilizar luego una vez que hemos insertado las citas correspondientes podemos insertar la bibliografía final para eso nos vamos de esas tres pestañas que tiene Mendeley Site a la pestaña Más y aparecería ahí insert bibliografía clicamos directamente en insert bibliografía y todas las citas que tengamos hechas nos las genera ya al final del documento una forma fácil y sencilla como podéis ver o también podríamos cambiar los estilos de cita por defecto ya tenemos aquí una serie de estilos pero si el estilo que nosotros queremos no está ahí tenemos la posibilidad de seleccionar otro estilo de cita simplemente iríamos ahí como vemos miramos a la pestaña aquí tiene un style aquí tiene un hiperenlace y en ese hiperenlace buscaríamos otros estilos de cita yo buscaría por ejemplo ISO y ahí me aparecerían los diferentes estilos ISO simplemente lo marco se queda en azul y luego actualizo este estilo de cita ya me citaría directamente en ISO 690 en castellano también sigue funcionando el sistema tradicional de insertation que cuando nosotros por ejemplo queríamos insertar una cita iríamos aquí nos abriría nuestra navegadora una ventana del gestor de referencias buscaríamos en esa ventana nos metería la cita aquí insertaríamos la bibliografía y simplemente es eso y aquí lo actualizaríamos si nosotros hemos iniciado ya un documento tenemos un documento iniciado con el sistema antiguo no podemos utilizar el moderno porque no son de momento compatibles una de las citas que tiene nos las recoge como casi todo gestor de referencia Papers o Zotero de un sitio de citas abiertas que se llama Citation Style que tiene más de 8000 estilos de citas tendríamos citaciones tal que es como utiliza Zotero Mendeley y Papers ahí tenéis el enlace también si queréis consultarlo ahí tendríamos también que podemos citar haciendo de otra manera que es poniéndolo en un documento y luego poner ahí copiar ese documento como una cita por ejemplo puede hacer una cita de un blog o acompañaría en el portapapeles o sea botón derecho copiar Citation nos colocamos en el Excel y directamente salvamos como una cita aquí tenéis un ejercicio si queréis desarrollar que es escribir un documento o coger un documento en Word que tengáis escrito e intentar insertar tres citas de Mendeley vamos a ver las funcionalidades básicas de la herramienta como veis ahí tenemos más o menos como es el menú de la herramienta en la parte superior ahí nos encontramos con que podemos añadir y borrar cosas tenemos también la posibilidad de crear nuevas carpetas y nosotros nos dedicamos a varias investigaciones por ejemplo biomedicina diabetes podemos crear cada una de las carpetas simplemente donde vemos esa carpetita con más aquí es donde sincronizaríamos esa carpeta y aquí donde nos permite buscar en los documentos que nosotros tenemos ahí tenéis cuando nosotros podemos utilizar también los filtros como vemos ahí otras funcionalidades ya más avanzadas pues este sería el visor de los documentos esto completo y podemos verlos ahí tal como los tenemos y sería el visor nos permite añadir notas como si fueran poxy directamente desde el gestor de referencias y bueno tengo aquí a mi perro como podéis ver que nos pide atención pero no pasa nada ahí podíamos también marcar en diferentes colores señalar y esto es compatible como dije antes con adobe pdf veis ahí tenemos cómo enviar un documento por correo simplemente nos colocamos el documento que queremos enviar y salvar por email o aquí como decíamos antes copiar en un formato predeterminado si podríamos marcar uno marcar varios para mandar ese documento por ejemplo pues a nuestros conocidos nuestros colaboradores queréis realizar este ejercicio es marcar los artículos preferidos y enviarlos otra cosa que es interesante es encontrar duplicado porque las bases de datos se solapan y cuando vamos pues a veces tenemos muchos documentos lo que nos permite hacer la herramienta cuando tenemos duplicados es ir a tools veis ahí tools herramientas y aquí podemos ver la opción check duplicase quedamos duplicados y cuando tenemos documentos duplicados nos sale en medio y lo que nos permite es si nosotros hemos cogido los documentos diferentes bases de datos autocompletarlos para tener una referencia muchísimo más completa entonces daríamos pondríamos el documento y damos mergue mergue quiere decir que lo fusiona ahí tenéis otro ejercicio si queréis hacer ir a elis buscar artículos ir a dialnet buscar artículos sobre esa persona y luego lo que haríamos es unirlos en nuestro registro a través de buscar duplicados y de hacerlo de mergue que significa fusionarlos vamos a ver la versión web que es la que más ha cambiado en esta última versión que estamos en 2021 ahora mismo cuando entramos a Mendeley vemos que ya tenemos donde no está esta portada donde podemos ya buscar directamente en Mendeley que es lo que intenta favorecer sea una herramienta fácil donde ya podamos buscar pero yo recomiendo que para tener más funcionalidades os registréis y luego antes de entrar os identifiquéis con vuestro correo y vuestro password la nueva versión ha limitado muchas de las cosas que tenían para ser una navegación como más fácil y más sencilla antes teníamos ahí funders ahí teníamos también búsquedas de empleo ahí teníamos otras cosas y en esta nueva versión tenemos como veis cuatro pestañas es parañasear que es buscar la pestaña grupos la pestaña biblioteca donde podemos ver nuestra biblioteca en la nube y luego la pestaña de mi perfil con algunas funcionalidades si vamos a la primera pestaña que es buscar en la versión web nos aparece esto pondríamos el término de búsqueda directamente y ya obtendríamos ahí los resultados esos resultados luego como veis ahí los podemos filtrar por años los podemos filtrar por otro tipo de elementos y cuando nosotros queremos un documento como veis ahí lo que hacemos para añadirle directamente es dar al más es de añadir a biblioteca aquí cuando tiene pdf nos permite ver el pdf como podéis ver y esa sería un poco toda manera de añadir documentos también desde Mendeley de la versión web y por ejemplo que podemos hacer un ejercicio pues busca incorpora algunas de las referencias más populares de tu área de interés desde la web y también múscar relacionadas otra segunda pestaña que tiene esta versión simplificada es el tema de grupos vamos a hacer grupos pues de todos los intereses también buscar aquí o añadirnos a nuestra versión institucional o serían mis grupos por ejemplo la gente que está en estos grupos o buscar cualquier grupo crear cualquier grupo o añadirse a cualquier grupo o sería pues crear una red social de intereses de investigadores en torno a una disciplina un área de investigación o lo que sea lo permite buscar en grupos de interés añadir documentos al grupo y luego también generar estadísticas de el grupo esto mismo se puede hacer también desde la versión de escritorio tendría que versión de escritorio y hay un sitio que pone grouts grupos podríamos crear directamente desde aquí también un grupo ahí lo tenemos ¿vale? hay dos tipos de grupo un grupo privado que contiene los documentos a texto completo y los podemos compartir a texto completo documentos incluso que no que no que no estarían libres y grupos públicos y lo tenemos ahí tenéis un ejercicio para el que quiera realizarlo y luego tenemos la versión library o biblioteca y como veis tenemos nuestra biblioteca nos permite añadir un documento nuevo de forma manual incluso meterle el identificador o lo que sea ahí tendríamos el texto completo del documento y la referencia breve viene a ser casi como una forma muy similar a la versión de escritorio pero para añadir o consultar o hacer cualquier tarea desde la web y aquí tenemos un apartado donde podemos añadir notas que eso también lo tenemos en la versión de escritorio aquí tenemos por ejemplo cómo podemos añadir este del texto completo directamente a nuestra versión web este es un ejercicio y por último está la parte de datos y de estadística que está en lo que es nuestro perfil el perfil también nuevo se ha modificado completamente cuando das a perfil te aparece un desplegable como es aquí donde podemos configurar nuestras opciones y nuestra seguridad descargar también la versión de escritorio aquí tendríamos la guía aquí tendríamos el soporte y aquí saldríamos de la versión web estamos trabajando en un ordenador que es compartido no queremos que nuestra base de datos abierta simplemente damos a log vamos a ver la primera parte setting la configuración de Mendeley y privacidad tenemos varias posibilidades donde pone Scopus perfil es el perfil que comparte también con Scopus podemos cambiar fotos añadir nuestros datos cambiar nuestro correo lo que nosotros precisemos ahí donde pone perfil Scopus también podemos ver nuestro perfil en Scopus ahí tenemos por ejemplo el número de documentos que yo tengo en Scopus el número de citas que tengo en Scopus el índice H que me da Scopus aparece aquí como veis también mi Orkiz y en esta parte tendríamos la correlación entre las citas y las descargas de documentos podemos también ver cada uno de estos documentos de forma detallada con todos esos datos que os decía antes esto configura un perfil público que es importante tener y que nos mantiene de forma automática ahí tenéis luego todos mis documentos en la parte inferior de lo que hemos visto antes podemos ver documentos y organizarlos por citas por ejemplo social reading 22 citas en Scopus y ver ahí el astraz ver detalles ver la publicación relacionado con otros documentos ahí lo tenemos luego tenemos la posibilidad de hacer suscripciones o gestionar nuestras suscripciones desde aquí es que pone suscripción añadir perfil el espacio que tenemos web el espacio que tenemos compartido etc aquí tenemos la privacidad por ejemplo permitir que las personas me sigan y que yo las pueda aprobar o no las pueda aprobar que sea yo quien las apruebe y luego otra cosa importante que se visualice o no en los motores de búsqueda me parece importante que se visualice porque una publicación es algo público y si es público y se conoce y se lee pues es mucho mejor que se pueda visualizar porque eso nos va a dar pues mayor visibilidad ahí tenemos la actualización del perfil para salvar los cambios notificaciones que queremos que nos dé sugerencias de artículos que nos hacen normalmente sugerencias en función de los últimos artículos que ponemos de nuestro área de conocimiento etc ahí tenemos hay una parte de Mendeley que ha desaparecido del perfil superior que era CARES que significaba ofertas de empleo aquí nosotros podemos gestionar nuestras ofertas dando a Hot Preference y yendo aquí y ahí podemos diseñar nuestro perfil si buscamos algo en relación al empleo o a cualquier otra cosa ahí lo tendríamos los empleos podemos buscar por qué tipo de empleo encontrar un empleo en el library o cualquier otra o medicina o el que sea podemos filtrar por los laterales el segundo sitio que tenemos en este perfil es descargar Mendeley para descargar la herramienta de escritorio cargaríamos y directamente de aquí instalaríamos como hemos visto también al principio aquí tendríamos las ayudas las guías de ayuda y aquí tenemos la parte que es soporte del sistema la parte de soporte tenemos como Isaac CARES que antes nos aparecía en la parte superior de la pestaña que es donde están las ofertas de empleo luego también FUNDING que también nos aparecía antes en las pestañas del perfil público y ahora lo tenemos aquí en la parte de soporte que era buscar organismos de financiación de una investigación también tenemos en esta parte lo que es Mendeley Data o sea el set de datos compartidos de gestión de datos de investigación abiertos de Mendeley una cosa muy interesante tendríamos base data los datos datos FUNDING que son financiación y CARES que son empleo tenemos FUNDING por ejemplo y vamos a ver un poquito cuando entramos en Mendeley Data como sabéis los datos de investigación ahora es una cosa crucial ya no solo se requiere ya muchas instituciones públicas como las europeas pretenden que toda investigación que sea financiada con fondos públicos no solo tenga el resultado final de la investigación sino que tenga todos los datos subyacentes a esa investigación esto ya es ciencia abierta ¿por qué? porque sin los datos de investigación no podemos replicar y esos datos además pueden citarse lo cual nos da más visibilidad no solo nos van a citar por el artículo final por el resultado final sino también por los datos que aportamos o sea todo aquello que conlleva una investigación datos estadísticos datos cualitativos encuestas gráficos presentaciones pdf pps vídeos cualquier dato que utilicemos puede ser susceptible de introducirlo en datament delay para ir a datament delay también podemos ir directamente desde acá desde acá nos identificaríamos si no estamos identificados previamente como veis ahí y nos permite cargar datos en bruto y compartirlo lo que tenemos que hacer luego es una descripción del formato de cada uno de los datos que nosotros vamos a cargar y tenéis por ejemplo en mydazasef mis datos de investigación yo he compartido por ejemplo esta investigación que hicimos sobre además acceso abierto y la gestión de datos de investigación cuando hacemos una descripción y vamos subiendo cada uno de los datos lo que nos permite hacer es una descripción de cada tipo de documento y con qué aplicación se abre ese documento aquí por ejemplo una investigación que hice yo de redial y ahí tenemos el pdf ahí tenemos un archivo cif con los datos de las encuestas y demás ahí tenemos un archivo xls de estadísticas y ahí tenemos también un perfil del bibliotecario que es la investigación en doc que es el documento y nos daría un doy para este que lo tenemos aquí veis nos proporciona un doy de todo el sede de documentos esto es importante ¿por qué? porque si no tenemos los datos que subyacen a nuestra investigación no se puede replicar y esos datos además pueden ser reutilizables por otros investigadores es un ahorro de tiempo porque muchas veces por la misma investigación se inicia un proceso de recopilación de datos que ya ha recopilado otro investigador otro laboratorio y que se han quedado cerrados lo importante en ese sentido es que otras personas puedan remezclar y reutilizar esos datos y tenemos como lo haríamos la descripción del dataset que contiene el resumen y pasos para la reproductividad y los enlaces a cada uno de los sitios y luego iríamos añadiendo documentos y diríamos qué tipo de documento es y con qué programa podemos abrir simplemente que se le pueda publicar y borrar ahí tenemos un documento añadido a Mendeley un set de datos mío y lo podemos visualizar todo el set de datos podéis verlo aquí también en este dataset pero sería la ficha con el DOI que me genera automáticamente este set de datos que ya tendríamos y podríamos buscar otro set de datos en función de lo que a nosotros nos interesa simplemente vamos al buscador Mendeley luego también tiene otra herramienta que es la que veis aquí que es F1000 Prime que permite publicar rápidamente con una revisión pre-publicación ahí tenéis el enlace y luego estaría la aplicación móvil que la tenemos y la podemos llevar directamente desde nuestro teléfono esa sería aplicación que tenemos para Android y para IOS y que se puso en marcha en junio de 2015 en la aplicación lo que hacemos es identificarnos con los mismos claves y el mismo correo electrónico que tenemos puesto y ya tendríamos ahí pues las carpetas como veis ahí tendríamos los datos podríamos ver el documento en la web mandarlo por correo ahí nos permite difundir o visualizar esa información ver el texto completo directamente en el dispositivo móvil añadir más datos o cambiar los datos total ese sería un poquito cómo podemos hacer o cómo podemos trabajar con Mendeley y esto sería lo básico y lo fundamental este gestor de referencias que tiene una gran importancia porque genera visibilidad en la investigación y una cosa que es importante para la acreditación de los científicos para mostrar sus evidencias y para que otros investigadores utilicen nuestros documentos y nada espero que os haya resultado de interés y cualquier pregunta donde la formuléis directamente a mí o a través de este correo electrónico yo os ayudaría un saludo y muchas gracias de este correo electrónico